El metro fue escenario de una película que se llama El Vengador, en donde sale Arnold No lo puedo decir Hola, soy Michelle Díaz y te doy la bienvenida a un nuevo video de Dreaming Spanish conmigo Hoy tenemos una misión, estamos en la calle de la Ciudad de México Porque hoy tenemos una misión, tú y yo y mis amigas Y es ir de la Colonia Roma hasta el Foro Sol en busca de unos boletos Y yo pensé que esta podía ser una buena ocasión para que tú conocieras el metro Uno de los transportes públicos más usados de la ciudad y que en tu próxima visita aquí a Ciudad de México Te animaras a usar este transporte público Hoy también hay dos personas que van a usar el metro de la ciudad y son Mis amigas, para ellas puede que sea su primera vez ¿Están nerviosas? Sí, un poco Mucho ¿Tienen miedo? Poquito Algo Bueno, vamos a intentar llegar y después de todo el recorrido vamos a ver qué les pareció Si siguen teniendo miedo, si siguen nerviosas o si recomiendan Dicen que es bueno usar el metro de México Así que, ¡vamos! Ya vamos caminando hacia el metro y mientras llegamos les cuento algunos datos de este transporte público En total son 12 líneas de metro, 12 líneas que se conectan unas con otras para poderte llevar de un lado a otro de la ciudad Puedes ir por toda la ciudad de México usando el metro De norte a sur, de oeste a este, tan solo 5 pesos es lo que te va a costar tu viaje y puedes ir a donde tú quieras De estas 12 líneas de metro, la línea más larga es la línea 12, que es de 3 kilómetros 722 metros Y para recorrerla completa tendrías que pasar por las 20 estaciones donde en cada una tardarías más o menos de 3 a 5 minutos Es decir, que si tú quieres recorrer toda la línea completa estarías haciendo en tiempo entre 1 hora 40 o las 2 horas Nosotros hoy por suerte no vamos a tomar esa línea Nosotros vamos a tomar la línea café Que de donde estamos es el metro chavacano Que literalmente tiene un dibujo de un chavacano de esta fruta Y nosotros usaremos la tarjeta de metro Esta es mi tarjeta Y puedes usar la tarjeta o puedes usar tickets El usar el metro cuesta solo 5 pesos Que son como 35 centavos de dólar O sea, nada Ya estamos adentro del metro Que es el transporte público más usado de toda la Ciudad de México Yo creo que de todo México De hecho, es el sistema de metro más largo de toda Latinoamérica Imaginen lo grande que es El metro de la Ciudad de México tiene vagones Y en cada vagón puedes comprar muchas cosas Ahora puedes comprar toallitas húmedas Que cuestan 5 pesos Mi amiga compró Y fueron 5 pesos Punto 35 centavos de dólar Y gritan Cada tren está hecho por 9 vagones En donde caben 1530 personas O sea, muchísimas personas Hay muchas cosas que han sucedido aquí en el metro Por ejemplo En 1978 Cuando estaban haciendo la línea 4 del metro Que era entre las avenidas Talismán y Congreso de la Unión Se encontraron con un mamut Los restos de un mamut Imaginen eso Restos óseos Huesos de mamut Era de 4 metros y medio Era grandísimo Otra cosa que me parece también muy chistosa Es que el metro Chavacano La estación Chavacano Fue escenario de una película que se llama El Vengador En donde sale Arnold No lo puedo decir Y él iba corriendo Lo iban a atacar Era perseguido Y entonces dice No hombre Agarra a un hombre Y lo usa como escudo humano Para defenderse Que loco Amigas, ¿Cómo van? Bien Ya no está siendo tan traumático Como pensaban que iba a ser De hecho, hasta ya están aprendiendo Ya entienden cómo funciona El metro de la Ciudad de México Hasta creo que ya les gustó Ya estamos a nada de llegar Hicimos 20 minutos De donde estábamos O menos ¿Cuánto habremos hecho? Como 15 16, 17 minutos 15 Menos de 20 minutos Fue muy, muy rápido Y miren Estamos llegando Llegamos a la estación Que queríamos llegar Sanas y salvas No pasó nada Ahora solo queda Buscar la salida Del metro Y llegar a El foro Sol Vamos Allá está el metro Ya salimos No pasó nada Fue demasiado rápido El metro No estaba nada lleno Nosotras Viajamos En el vagón De mujeres Hay que mencionar Que si eres mujer Y viajas sola En transporte público De la Ciudad de México En todos Los transportes públicos Metro Metrobús Hay zonas Especiales Para las mujeres Para que tú Vaya segura Acompañada De solo mujeres Son a veces Cuatro vagones O a veces Cinco vagones Fue en el que Nosotros fuimos Ahora El momento De la verdad Niñas Cuenten Cómo les fue En el metro Cómo se sintieron Siguen teniendo miedo Qué opinan Ahora Del metro Pues me pareció Súper bien Y muy rápido Todavía Tienes miedo No ¿Lo volverías A usar? Sí ¿Lo recomiendas A gente Que no sea De México De otros países Que están visitando México? Sí ¿Y tú Fer? Sí Totalmente Muy rápido Y muy seguro ¿Tuviste miedo En algún momento En el que ibas En el vagón De mujeres? No Para nada ¿O mientras Caminabas En el metro Hacia el vagón De mujeres ¿Tuviste miedo? No Todo es muy seguro Siempre hay muchas ubicaciones Y muchas señales De cómo no te puedes perder Entonces Ahora El metro de la Ciudad de México Sí es la mejor manera De poderte mover En la ciudad Si no tienes Carro O no quieres pagar Taxis Así que Así como ellas Te esperamos En tu próxima visita En el metro De la Ciudad de México Yo soy Michelle Díaz Y te recuerdo Que puedes ver Más videos Intermedios Conmigo O con otros maestros En la web De Dreaming Spanish Espero verte muy muy pronto En un nuevo video Así que Nos vemos Bye Bye Recuerda que en el baño Luego no hay papel De la Cielo Tienes De ayer Chau 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 Chau